Música Hola tele amigos, bienvenidos de nuevo a su sesión Cultu Caribe aquí en Gente Capaz Yo soy Dayane Spin quien nos acompaña desde el batallón de artillería número 2 La Popa ubicado en la ciudad de Valledupar Hoy vamos a hablar de un grupo que está haciendo ruido que se llama Siami o actualmente Comi Acompáñenme Con nosotros se encuentra el Teniente Coronel Zenén Contreras del batallón La Popa ubicado en la ciudad de Valledupar Muy buenas tardes, Coronel, ¿cómo se encuentran estos días? Muy buenas tardes, un saludo muy especial de parte de mi al Pablo Bonilla comandante de la décima brigada blindada y un saludo muy especial de todos los hombres y mujeres del ejército nacional Gracias a usted por acompañarnos el día de hoy quien nos va a hablar un poco más sobre las brigadas de desarrollo que se encuentra alrededor del departamento del Cesar Gracias, nosotros tenemos unos componentes especiales para llevar el progreso y la paz a todas nuestras jurisdicciones El batallón de artillería número 2 La Popa, como ustedes lo pueden observar tiene una extensión muy grande en su jurisdicción desarrollamos operaciones militares sobre el municipio de Valledupar municipio de La Paz, San Diego, Codazzi municipio del Paso, municipio de Copey y municipio de Bosconia pero estas operaciones militares no son solo de intervención militar también tenemos unas operaciones psicológicas por intermedio de jornadas de apoyo al desarrollo Estas jornadas tienen como fin fundamental ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que están en todas las regiones especialmente en las regiones más apartadas y las personas más vulnerables Llegamos médicos, odontólogos, llevamos especialistas, medicamentos, agua y gestionamos ante las autoridades municipales, departamentales y a nivel nacional algunos proyectos productivos para mejorar y ampliar toda la cobertura que tiene que tener el Estado en todo el territorio nacional Bueno, y nos estabas hablando de unos especialistas o unos profesionales ¿Ellos son el grupo? Bueno, ellos son nuestros oficiales profesionales de la reserva y tenemos nuestro grupo, el COMI, que son hombres y mujeres profesionales que vienen a hacer un proceso de inducción y orientación a la vida militar Ellos inician con un proceso de capacitación, un proceso de formación para que conozcan cuáles son las normas militares, conozcan cuál es el comportamiento militar y posteriormente ellos tienen la oportunidad de hacer un curso para ascender a su teniente del Ejército Nacional de la Reserva Estos oficiales profesionales, médicos, abogados, médicos de todas las especialidades abogados, administradores de empresas y todo hombre o mujer que tenga una profesión certificada ¿Qué tal si nos hablas un poco sobre estas brigadas? ¿Cuándo será la próxima brigada que cubre el desarrollo de estas comunidades vulnerables en el departamento del Cesar? Bueno, en el transcurso de este año ya hemos desarrollado 10 brigadas Estas brigadas hemos transformado positivamente la vida de estas personas con apoyo de las administraciones municipales y departamentales y a nivel nacional y del comando del Ejército Estas brigadas tienen un fin específico que es permitir a las personas el acceso al Estado La próxima brigada que vamos a desarrollar la hemos hecho en coordinación con nuestro alcalde del Paso, la vamos a desarrollar en el municipio del Vallito donde vamos a llevar todo nuestro componente social al igual la alcaldía municipal va a llevar sus médicos, sus odontólogos va a llevar toda su oferta institucional ¿Cómo describe su experiencia en estas brigadas con el desarrollo a estas comunidades? Bueno, la verdad es que son actividades que mueven mucho los sentimientos especialmente a nuestros oficiales profesionales de reserva a nuestro grupo de orientación militar, nuestro COMI y para mí el contacto con todos los niños, con todas las personas necesitadas es una experiencia estremecedora, es una experiencia que mueve fibras sensibles ayudar a todas esas personas, incidir por ejemplo en evitar que los menores de edad deserten del colegio para que sean víctimas del reclutamiento de menores es una experiencia extremadamente agradable estar sirviendo, estar ahí con la comunidad ser el ejército que nosotros queremos ser al lado de nuestra comunidad ¿Tiene usted alguna invitación a todos nuestros televidentes que nos ven en la tarde de hoy a que apoyen a estas brigadas? ¿Cómo lo pueden apoyar? ¿De pronto donando? Bueno, todas las personas que quieran apoyar a estas jornadas es más, todas las personas que quieran que se desarrolle una jornada allá en su corregimiento, en sus municipios nos pueden escribir, nos pueden escribir acá a nuestro correo electrónico que es batallondeartillerialapopa.com o nos pueden venir a visitar o podemos hacer las solicitudes por intermedio de los inspectores de policía por intermedio de las juntas de acción comunal o por intermedio de sus municipios, sus alcaldes y allá llegamos con todo el componente para mejorar la calidad de vida de esas personas mejorar la seguridad, mejorar la forma de vivir y llevar proyectos productivos Le damos las gracias a nuestro coronel que nos acompañó en la tarde de hoy y gracias por acompañarnos a usted y a todos nuestros televidentes nos vemos en otra ocasión